¡Piensa en mí! Quiero estar bien con mis hermanos Aquí me están trayendo, que como Rodrián ha llegado, el Caracol Dorado que es el libro del que estamos hablando Lo voy a poner aquí, es que acabamos de llegar Lo bueno en lo que usted expresa es que este joven que inició un viaje es porque sintió la necesidad de algo nuevo y tomó lo que tenía y fue a descubrir qué más había para cambiar porque como usted decía había algo que no le gustaba el plantearse cómo estamos viviendo Es fundamental tomar conciencia de que en qué momento de mi vida estoy Cuando hay insatisfacción Yo si no hago nada voy a seguir insatisfecho Entonces es muy importante cambiar las cosas Todo un talento, cada cosa que yo hago en mi vida tiene un efecto Cada cosa que yo hago tiene un efecto Hay efectos que son positivos Y hay efectos que no son positivos De norte a sur al fin del mundo Saber oír y dar mis manos Sudar jugando algo bien sano Todos aquí somos humanos Todos los efectos que yo hago que son positivos Tengo que aplaudirme Bravo Marito Porque es motivarlo Ahora, todos los efectos que yo hago Y que son negativos Yo tengo que ver la causa que lo produce Si yo cambio la causa, cambio el efecto Me captas ahora qué pasa a todas las personas que nos están viendo ahora Muchas de ellas están en un estado de insatisfacción de su vida Y tienen miedo a cambiar, no saben cómo hacerlo Es lo natural de la vida A esas personas les diría que cambiar no es fácil Hay que tener voluntad, hay que tener tiempo Pero para cambiar primero hay que tener una cosa Es saber a dónde voy Si yo no sé a dónde voy Es muy difícil el cambio Cuando uno sabe a dónde va Lo que hace es poner toda la energía en el cambio Entonces es muy importante encontrarse En qué es lo que realmente uno quiere ser Y cómo quiere vivir su vida O por lo menos cómo no quiere vivir Porque por ejemplo en este país Que tenemos un alto índice altísimo De violencia en las familias Que es muy triste pero es muy real Por lo menos saber No quiero vivir así Porque muchas veces se cree que la culpa la tiene el otro Y como la culpa la tiene el otro Yo sufro y está Es correcto Es correcto Cuando yo le echo la culpa al otro Hay una sola cosa No me hago responsable de mí Cuando yo le echo la culpa a otro Le paso la pelota al otro Y yo me quedo tranquilito Y eso no cambia absolutamente nada Cuando yo me hago responsable de mí Es cuando sí puede haber un cambio ¿Entiendes? ¿Qué ocurre con esta familia Destructurada de violencia? ¿Qué es lo que está fallando? La comunicación Simplemente la comunicación Todo el mundo se está quejando De lo que no me das De lo que es esto Pero nadie se hace cargo de sí mismo Y si uno no se hace cargo de sí mismo No hay cambio No hay buenos sentimientos No se pueden quedar Adentro Aquí está mi casa abierta Hay un plato porque en nuestra mesa Sombra de árbol Eso es que A veces con que el entorno sea nocivo Donde uno está Y yo ese entorno no lo puedo cambiar Pero sí puedo cambiar yo Que estoy dentro del entorno nocivo Cambiar la mirada Y cambiar la forma de expresarme en ese entorno Es increíble Si una persona cambia Todo el entorno cambia Todo el entorno cambia O sea, aunque sean pequeños pasitos El entorno se va cambiando, cambiando Por eso yo invito a la gente A que cuando desean un cambio Es personal de uno Las consecuencias son posteriores Que son toda esa energía Que se derrama en base a eso Tu cabeza Libro abierto a tu vida Mi puerta Casa abierta La amistad no cuestiona tu credo A la tierra le gusta que amemos Sin distingos de culto y bandera Casa abierta Y para empezar Primero hace cuenta que uno quiere cambiar algo Fundamental Mira, hay una cosa que es Que, vamos Las que me escuchen aquí Va a sentir una tristeza interior de repente, ¿no? Porque a veces les pregunto a las personas ¿Cómo fue tu vida hace cinco años? ¿Y cómo es ahora? Y normalmente es igual, ¿eh? Entonces les digo, ¿significa esto que dentro de cinco años va a ser igual que ahora y de hace cinco años? Si yo no hago nada, nada va a cambiar No va a venir nadie, ¿verdad? O sea, seguro que no hay ningún ángel y nada a cambiar El cambio viene por nosotros mismos Tomar una decisión Tomar la decisión y luego ser consecuente con la decisión Y saborear la satisfacción de esa decisión De la valentía de la decisión Y luego ser consecuente y disfrutar en el proceso, ¿no? Disfrutar en el proceso ¿Y siempre se puede aprender? Aprender es Aprendes todos los días cuando estás presente en el otro Cuando uno está presente La vida es una continua enseñanza Yo cada persona que entra a mi vida nueva Que no conozco o que conozco Yo siempre me pregunto ¿Qué tengo que aprender aquí? ¿O qué tengo que enseñar? A veces uno no sabe Pero siempre hay algo O sea, entra una persona y hay un movimiento Y eso es fundamental Por eso es que tenemos que ser conscientes y presentes en todas estas cosas Quisiera darte buena suerte Y ser tu amigo hasta la muerte Que la distancia no me entuma Y la amistad no se consuma Y la amistad no se consuma Y la amistad no se consuma